Sí, un día Bruno llegó a la pantalla de tu casa, este y todos los sábados a partir de las 23.30 horas, la previa del baile. Notas, novedades y todos los videos para que vayas haciendo la previa este y todos los sábados, la previa del baile, con la conducción de Bruno Espinosa, a partir de las 23.30 horas, por Canal C.